Hola chicos y chicas, estamos aquí en otro nuevo video con alma de gata en el cual os voy a mostrar hoy a como meter juegos en vuestro pendrive o disco duro externo que nos hemos descargado un juego y resulta de que no funciona, no lo detecta el multiman entonces voy a mostraros como hacerlo, tenemos que tener nuestra carpeta de game GAMET con Z, como podéis ver aquí en mayúscula, totalmente en mayúscula y aquí dentro debemos de meter el juego extraído, que nos hemos descargado voy a entrar y veis que aquí tengo el Call of Duty Ghost y el Call of Duty Advanced War bueno, pues este Call of Duty si yo lo meto con esta versión de carpeta, no lo va a detectar porque la Play solamente lee esto, el código este, entonces este de aquí sí que va a ser lo que viene estando aquí dentro os lo explico un poco mejor, cuando vosotros lo extraéis, os sale esta carpeta y dentro de esta carpeta, cuando la abrís, sale la otra, sale esta dentro pues lo único que tienes que hacer es abrir esta y cortar y pegarla dentro de GAMET, ¿vale? aquí, ¿veis? dentro de la carpeta GAMET en vuestro USB y esta de aquí pues ya simplemente la borráis, esta no os va a servir absolutamente para nada vamos a eliminar y que se nos quede esta, ¿vale? voy a abrirla para que veáis que realmente es el Call of Duty el nuevo ahí lo veis ¿veis aquí? la portada así que bueno, esto es lo que, esto sería el juego veis ahí otra imagen voy a ponerla aquí un poco más en grande para que la veáis este sería el juego de Call of Duty Advanced Warfare y nada, voy a ponerlo en la Play para que veáis que es lo que tenéis que hacer para que lo detecte un Custom Figuare 4.60 y este es un Custom Figuare .65 o sea, 4.65, ¿vale? entonces, vamos a ir a la Play y os lo explico ahí, ¿vale? sacamos ya el USB y la llevamos a la Play bueno chicos, ya estamos aquí en la Play simplemente tenéis que enchufar el pendrive o el disco duro externo y venir aquí al Multiman yo tengo el Roguero 4.60 y el Multiman lo tengo en 4.65 pero en teoría el 4.60 en el Multiman debería de funcionar simplemente entramos en Multiman y vamos al juego que nos hemos descargado buscamos miramos que no aparece si no nos aparece, tenemos que venir aquí y darle a Reset y aquí nos va a salir tengo aquí el nuevo Call of Duty este debería de utilizar un Custom Figuare 4.65 pero yo tengo el 4.60 así que os voy a mostrar qué hacer para que funcione en un Custom Figuare inferior ¿vale? nos ponemos en el juego así nos situamos en el juego y damos a cuadrado nos va a salir esto, ¿vale? ahora tenemos que venir aquí y dar a esta opción de aquí ¿vale? que pone BD eh... MUCA o algo así bueno le dais ahí al EMU le dais lo dejáis pulsado que se vea que está bien pulsado y damos a círculo para salir de este menú y una vez que tenemos ya eso damos al juego va a aparecer esto y ahora nos va a aparecer esto esto simplemente nos dice que requiere la versión 4.65 para jugar a este juego pero nosotros tenemos la versión 4.60 aquí tenéis que darle así ¿vale? tenéis que ponerlo en sí y darle X esto lo único que va a hacer es que el juego el multiman haga que el juego cargue los fees automáticamente y podáis jugar al juego siendo de otra versión ahora vamos a probar el juego para que veáis que realmente lo coge y que lo coge bueno, lo pilla bueno, ya veis que lo ha pillado con mi custom figure de roguero 4.60 es súper fácil esta opción y podéis utilizarlo con cualquier juego que sea del 4.65 y tengáis el 4.60 así que nada chicos y chicas comentad ahí abajo que os ha parecido el video si podéis hacerlo o no si os funciona lo que queráis también podéis comentar lo que sea suscribíos estoy subiendo videos casi siempre darle a like si os he ayudado y nada chicos sed felices ¡Gracias!